Hola amigo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Has tenido en alguna ocasión problemas de parámetros? Pues hoy específicamente queremos contarte acerca de los nitratos, qué son los nitratos, cómo afectan los nitratos en nuestro acuario y todas sus repercusiones, así que... ¡Acompáñanos! Hola chicos, bienvenidos, ¿cómo están? El día de hoy, así como vieron en el intro, problemas de parámetros. Tenemos una serie de videos, pero decidimos romper el esquema debido a una necesidad imperativa. ¿Qué es una necesidad imperativa? Yo sé que a todos en un punto nos ha pasado de que tenemos problemas de parámetros, e inclusive cuando no sabemos medirlos o cuando no tenemos cómo medirlos, igual ahí están presentes, nos afectan, ¿sí? Pasa muchísimo el caso de que llegan personas y dicen, es que mi pececito estaba bien, estaba comiendo y amaneció muerto. Ok, muerte repentina, muerte súbita, es una cosa muy diferente a intoxicación prolongada. ¿Qué es la intoxicación prolongada? Es cuando nosotros no hemos sido constantes con los parámetros de nuestro acuario, es decir, con hacer los cambios de agua, con aplicar las bacterias, las superbacterias y todos estos tipos de productos que nos van a ayudar a mantener limpios nuestros acuarios. Entonces, se empiezan a acumular ciertos residuos, se empiezan a acumular ciertos parámetros y estos parámetros no son tóxicos ni son letales inmediatamente. Si tú dejas subir estos parámetros, como son los nitritos, los nitratos y el amonio, ahí sí vamos a ver complicaciones. Específico, hoy vamos a hablar del nitrato. ¿Qué es el nitrato? Muy bien lo dijimos por ahí en un video pasado, el ciclo del nitrógeno. Si no lo has visto, por favor, te invito a que lo veas. Se explica muy, 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 muy bien qué es el ciclo del nitrógeno y de dónde proviene el nitrato, que es lo que vamos a hablar hoy. Para los que no lo saben o para los que ya lo saben, creo que tenemos claro que el nitrato es la última forma de descomposición del nitrógeno, de los compuestos nitrogenados y el nitrato, ojo a lo que voy a decir, es tóxico en cierta medida y no es tóxico en cierta medida. ¿Qué pasó? No me deje loco, no sea así. Bueno, pasa lo siguiente. Hay mucha información desplegada por internet, por youtubers, por creadores de contenido, en la cual hay muchas contradicciones y muchas interrogantes. Así que, ¿qué hicimos nosotros? ¿Qué decidimos? Pues, vamos a hacer experimentos, vamos a experimentar, vamos de una u otra forma a generar un proceso donde las condiciones estén dadas para elevar únicamente los nitratos. Llegamos a un punto en el que logramos elevar los nitratos a lo máximo que da el medidor, que son 16 partes por millón, si mal no me falla la memoria, y nitritos y amonía C, entonces eso quiere decir que el agua está muy estable, tiene una colonia bacteriana sólida, pero no estamos sacando los nitritos, los nitratos, perdón, del acuario. Lo mencionábamos en un momento, los nitratos se sacan del acuario de varias maneras. Uno, plantas. Con plantas es la mejor manera, pero no la manera inmediata. Poner un par de plantas, bien sea para acuario, plantas sumergidas, o inclusive plantas emergidas, únicamente con la raicita por dentro de nuestro acuario, va a hacer que estas plantas se consuman estos nitratos, se alimenten de ellos y los desaparezcan. Esa es una manera. Hay otra manera que es la desnitrificación del acuario, y esto lo logramos con un tipo específico de bacterias benéficas, que están localizadas sí o sí obligatoriamente en el filtro. Entonces, ahí hay otro punto del cual, ¿cómo podemos sacar el nitrato del agua? El nitrato, recuerden que al momento de sacarlo del agua de manera natural, es decir, con esta desnitrificación, el se va a volver gas. Así que necesitamos una oxigenación elevada. No va a ser suficiente con el chorrito que cae del canister o de pronto de la bomba de retorno del sump. A veces no es suficiente con esa oxigenación. También en algún video pasado había explicado este tema de la oxigenación en el agua, las partes por millón, la cantidad que son necesarias para albergar vida y las cantidades que son necesarias para mantener unos estados óptimos de nuestra vida en el acuario. Pero bueno, eso es de otro video, así que los invito a que vean todo nuestro contenido. Antes de continuar, no olviden like, es gratis, campanita, ahí van a estar pendientes de nuestros videos. Continuamos. Entonces ya sabemos que para eliminar los nitratos plantas, es una manera, aunque no es muy rápida, pero es súper efectiva. La desnutrificación a través de bacterias es muy efectiva, pero no es inmediata. Las bacterias tienen que llegar a reproducirse, a hacer su trabajo, consumirse los nitratos, volverlos en su forma gaseosa y a través del intercambio gaseoso, es decir, que haya bastante oxigenación en el acuario, ahí sí podemos decir que se fueron los nitratos, los logramos sacar del acuario. Ahora, ¿necesitas algo de emergencia? Hay algo de emergencia. Hay algo que actúa realmente en menos de 24 horas, son las resinas sintéticas. Aquí en Colombia, creo que solo hay una comercialmente hablando, estamos hablando de purigen de Sichen o de Sichen. El purigen absorbe como tal los nitratos, estos compuestos nitrogenados, los absorbe a su estructura molecular y chao, el acuario no los deja retornar al acuario hasta el punto en el que llega el purigen, se satura y lo podemos regenerar. Pero tiene un proceso que inclusive esto dará lugar al siguiente video, la regeneración del purigen y después de regenerar el purigen, lo podemos volver a utilizar para seguir absorbiendo todos estos compuestos nitrogenados. Ojo, el purigen es muy bueno absorbiendo nitritos, nitratos, y así como es tan bueno absorbiéndolo, se satura también lo suficientemente rápido dependiendo la cantidad de compuestos nitrogenados que tengas. Entonces, hay un buen punto, hay que calcular muy bien cuánto purigen necesitas, ¿vale? Esas son las tres maneras de sacar los nitratos. Entonces te hago un recorderiz, ¿qué son los nitratos? Los nitratos son la última cadena, la última descomposición del nitrógeno en nuestro acuario. ¿Es tóxico? Sí, es tóxico a largo plazo, no a mediano y no a corto plazo. Entonces, cuando dicen que no es tóxico, ok, no es tóxico, pero en la inmediatez. Pero realmente a estos nitratos únicamente les falta un ion para poder ser tóxicos. Es decir, que va a seguir haciendo mellas en los peces, va a seguir haciendo mellas. Va a tardar más tiempo en intoxicarlos, sí, pero los va a intoxicar. Pero no estamos hablando de una semana, 15 días, tal vez de pronto lapsos de un mes, dos meses, ¿sí? En nuestro caso personal, que por eso es que hicimos este video y este experimento, ya les voy a mostrar una medición de parámetros a la cual llegamos con nitratos en rojo. La medición de nitratos en rojo es altamente preocupante, pero a pesar de eso los animales no mostraban señas de intoxicación o enfermedad. Pasado X cantidad de tiempo, estamos hablando más específicamente de 43 días, fue cuando empezamos a ver comportamientos diferentes y dijimos, ok, el nitrato sí es tóxico. Hay que mantenerlo a raya, hay que mantenerlo controlado. Si no podemos mantenerlo controlado en su 100%, por lo menos 100, la mayor cantidad porcentaje posible. Terminando el recorderiz, las formas de sacar el nitrato de nuestro acuario son tres. Son sencillas, una es inmediata, las otras no, aunque también son efectivas. Entonces, las menos efectivas son poner plantas, cambios de agua, ¿sí? Son las maneras en que sí o sí se logra sacar los nitratos, todos estos compuestos nitrogenados, pero va a ser muy lento. Después de que tú dejas avanzar la cantidad de nitratos por partes por millón en el acuario, es muy complejo sacarlos con un simple cambio de agua, con dos cambios de agua, con tres cambios de agua, es muy complejo, ¿sí? Poner planticas, todo esto te va a demorar aproximadamente unos 15, 20 días en empezar a reducir los niveles. Entonces, es la menos efectiva, aunque es la vieja confiable, ¿ok? Tenemos la desnutrificación por las bacterias, ¿sí? El proceso desnutrificante por las bacterias también es algo lento, también es algo lento y si tú estás haciendo regulares cambios de agua para poder bajar nitratos, significa que también estás sacando colonia bacteriana. ¿Qué significa? Que tienes que estar aplicando colonia bacteriana en cada cambio de agua, ¿ok? Esa es la segunda manera. Y la tercera manera con resinas sintéticas. Hay muchas en el mercado, aquí para el mercado colombiano. Ya saben que solo tenemos, digamos que acceso a unas pocas, en especial la que les comenté, el Purigen, que es actuar de inmediato, de un día para otro, ha reducido los niveles muy bien, de hecho hasta el punto de llegar a saturarse, ¿vale? Entonces, chicos, este fue el video de qué es el nitrato que afecta a nuestro acuario, pues afecta la vida de nuestros peces, sí, los intoxica. Después de que un pez tenga sus agallas quemadas y no pueda respirar, o después de que su sangre presente coágulos y no pueda transportar el oxígeno correctamente a todo su sistema, es un pez que está condenado casi que a morir. Por eso es importante mantener los parámetros de nuestros acuarios en perfecto estado. Así que chicos, por hoy, ya saben, muchas gracias por ver el video, perdón, y se vienen los videos de vegetarianos, que sí, ya están listos, solo están en edición, pero antes de ponerlos viene este, el de Purigen, que es súper importante para todos los acuarios y quería tocar este tema de los nitratos antes de irme, porque resulta y pasa que los nitratos son tóxicos más en unas especies que en otras. Hay unas especies que son mucho más sensibles a este tipo de parámetros como lo son, sí, los vegetarianos. Entonces, por eso no hemos lanzado los otros videos, queriendo contarles que si ustedes dejan avanzar todo este tema de parámetros y tienen solo vegetarianos en su acuario, van a notar que son mucho más sensibles, se resienten muchísimo más fácil y de un momento a otro o de un día para otro llegan y ¡pum!, muertos. Esa no es la idea, la idea es disfrutar al máximo el hobby en todas sus capacidades y esto se logra con buenas prácticas, así que una de las mejores prácticas que pueden hacer es seguirnos, seguirnos viendo, escuchando nuestro contenido, nuestros consejos basados en la práctica. Amigos, muchas gracias por vernos, estamos en contacto y no se olviden, Malabuistor, lideramos con calidad. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!